Largaron el premio Figueres. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista. El 4 Pucalira saca ventajas sobre la competidora número 2, Ciencia Nacional. Viene ganado terreno por el lado exterior en busca de la vanguardia. El número 8, Graciosa Chica, que pasa a dominar la carrera. Han descontado los primeros metros de la prueba. En la vanguardia, el 8, Graciosa Chica, con 3 cuerpos de ventaja sobre el 4 Pucalira. Tercer lugar por dentro para el 3, Ismenea. Cuarta posición para el 11, Vecina Hot. Quinto lugar para el 12, Lato Tuma en sexta posición. Viene corriendo por fuera el 6, Chula Gala. Van a estar descontando ya el poste de marcatorio de los 700 metros en la vanguardia. Lo hace el 8, Graciosa Chica, con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4. Pucalira abierta, gana terreno el 3, Ismenea. Están dejando atrás el codo, van a pisar la recta final. 450 para el disco en la punta, siempre el 8, Graciosa Chica, manteniendo 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 3. Ismenea, que recién su carga lo propio hace por el lado interior. El 11, Vecina Hot. Enfrentan ya los últimos 250 metros. El 8, Graciosa Chica, con pequeña ventaja sobre el 11, Vecina Hot, que se acerca a la puntera por dentro. Último 120 metros por dentro. Pasa a dominar en el final el 11, Vecina Hot. Saca ventaja sobre el 8, Graciosa Chica. La tercera posición por fuera para el 2, Ciencia Nacional. En 1, 11, 49 para los 1.200 metros. Cruzaron el disco. Ganó el 11, Vecina Hot, con Alexis Paes. La quinta de San Isidro.